Música Dentro de los muchos ejemplos dejados por Jesús cuando vivió aquí, está la solidaridad. Jesús cuidaba de las necesidades de las personas antes de hablar sobre los aspectos de la vida religiosa. Él alimentó, vistió, consoló, curó, buscó a las personas donde estaban y mostró que más que palabras necesitamos adoptar actos de solidaridad como rutina en nuestra vida. Hay otros ejemplos bíblicos de personas como tú y yo que dedicaron la vida en pro de la disminución del sufrimiento del prójimo. La iglesia adventista del séptimo día sigue los pasos de estos hombres y mujeres. Uno de nuestros fuertes frentes de actuación es la acción solidaria adventista que llamamos de ASA. Es un departamento que funciona en las iglesias locales de manera bien organizada y que realiza, a través de sus líderes y miembros, diversas acciones a favor de las comunidades carentes. Muchos países están repletos de programas y proyectos para atenuar las desigualdades sociales. Y con seguridad, muchas de esas medidas han causado un impacto favorable en la sociedad. Pero, esas iniciativas no han sido suficientes. Es necesario más y la iglesia adventista ha hecho su parte. ADRA, que es la agencia adventista de desarrollo y recursos asistenciales, es otro frente poderoso de auxilio a los necesitados. Alrededor del mundo, líderes y voluntarios que trabajan en este sector, socorren damnificados de grandes calamidades, promueven innumerables iniciativas de ayuda con el objetivo no solo de dar el pez, sino enseñar a pescar, dando autonomía a personas que antes no sabían cómo o dónde encontrar su propio sustento. Cualquiera de nosotros, en su ambiente de actuación, puede enseñar a alguien a pescar. La participación en actividades solidarias es una demostración práctica de la esencia del cristianismo. Además de hablar de esperanza en el futuro, hablamos de esperanza hoy, de manera práctica, para quien está sufriendo con la falta de alimento, trabajo o vivienda. La participación en actividades solidarias es una demostración práctica, para quien está sufriendo con la falta de alimento, trabajo o vivienda.